Personajes como Batman han atravesado un sinfín de aventuras a lo largo de las décadas. Algunas de ellas son representadas en arquetípicos enfrentamientos contra el Joker o el pingüino, y otras empeñadas en explorar lo bizarro y lo grotesco de estos conceptos. ¿Cómo olvidar cuando Batman patrulló las calles de Gotham convertido en un bebé? ¿O cuando Joker fabricó su propio cinturón multiusos para hacerle competencia al murciélago? En lo que respecta a estos personajes, son capaces de funcionar y o fracasar en múltiples escenarios literarios y temáticos. Sin embargo, estas últimas décadas se ha asomado un concepto que no para de repetirse una y otra vez sin parar. Como no, me refiero a la típica aventura que narra el enfrentamiento de Batman contra una figura del pasado, usualmente un vigilante extremista que desea limpiar Gotham de forma más permanente porque o bien cree que los métodos de Bruce son muy brandos, o porque tiene alguna clase de enemistad con el personaje. Broat, Ghostmaker, Crown Hunter, Nobody, etc. Antagonistas que, si bien entran dentro de esta categoría, carecen del explosivo bank dramático que hizo tan grande al problemático y conflictivo Red Hood. El tomo que hoy nos concierne es un amigable recordatorio sobre por qué esta clase de conceptos solo funciona dos de diez veces, y es que, como ya se imaginará más de uno, Red Hood no es precisamente un don nadie aparecido de la nada, lo cual es irónico si contemplamos las circunstancias de su debut. No estamos hablando de un amigo de la infancia o de un antiguo rival de entrenamiento. Red Hood, en teoría, es un fantasma del pasado que no solo acecha a Batman, sino que también amenaza a los lectores más longevos del personaje. Aquellos que vivieran o supieran de lo ocurrido en el 88 con Jason Todd sabrán por dónde voy, pero para quienes no lo sepan, les explico. Jason, como segundo Robin, no fue un personaje muy agraciado que digamos. Debutó como un pragio de escalado de Dick Grayson, y una vez superada la crisis en Tierras Infinitas, éste adoptó una personalidad mucho más temperamental y conflictiva. Lejos de explotar el potencial de un Robin malhumorado y peligroso por aquella época, los lectores se aburrieron pronto de sus tonterías y obtuvieron la oportunidad de darle muerte a través de un concurso telefónico. Y fue así que Jason desapareció de las historietas durante unos años, hasta que Jack Winnick, el escritor de este tomo, decidió resucitar al personaje a causa de lo vivido en Hush. Creía que la idea de convertir a Jason en un villano poseía mucho potencial dramático, y la verdad es que no se equivocaba. Todo el núcleo de esta historia gira en torno a la personalidad problemática de Jason y cómo ésta reaccionó al hecho de que Batman, tras todos estos años, aún no haya asesinado al Joker con sus propias manos. Esto se representa en los monólogos internos de Alfred, que protagoniza las situaciones más emotivas del tomo y presenta algún que otro paralelismo previsible entre Bruce y Jason. Según el escritor, Bruce sufrió dos tragedias en su vida. La primera dio forma al héroe motivado en impartir justicia. La segunda, protagonizada por Jason, dio forma al paranoico, estoico y enfermizo que se popularizó a principios de siglo, es decir, a la clase de Batman que siempre tiene un plan para todo y para todos. Sería tanta la tragedia acontecida con Jason que, incapaz de procesarlo y confiar en su juramento original, éste empezó a engañarse a sí mismo y, poco a poco, fue cayendo en un pozo de locura que lo consumió sin darse cuenta. Irónico considerando que, en la escena grave de la obra, Batman explica que se ve incapaz de matar al payaso porque eso significaría descender hacia un camino del cual jamás podrá volver. Winnick inserta un paralelismo interesante entre Batman y Joker que, al parecer, se descartó de la adaptación animada, y es el hecho de que ambos personajes se engañan a sí mismos para dar validez a sus actos. El payaso, por ejemplo, finge su locura con tal de justificar sus actos y llamarle la atención, lo que le impide afrontar la ley o las consecuencias como corresponde. El murciélago, por su parte, finge no estar loco con tal de darle sentido a su vida y a sus actos, hasta que Jason regresa y le ayuda a comprender al lector de que, evidentemente, el personaje ya no es el mismo que era cuando Jason aún era el chico mantequilla. Antaño, Batman y Robin luchaban para limpiar las calles y porque, en teoría de Alfred, la compañía del segundo ayudaba al primero a sobrellevar un poco lo acontecido con sus padres. Le hacía creer que sus curiosos métodos podían tener futuro a largo plazo, con Jason u otro pupilo, quizás supirando al maestro y teniendo éxito allá donde él no lo tuvo. Es un punto de vista bastante optimista, a comparación del panorama actual que nos presenta este tomo. Al parecer, Escoria como Brack Musk o un nazi de 135 años, es capaz de andar a sus anchas por Gotham sin que el peso de la ley o el murciélago caiga sobre ellos, ya que el personaje está demasiado ocupado engañándose a sí mismo o librando batallas que escapan más allá de su juramento inicial, enfocado sólo en proteger Gotham. Jason, desde su punto de vista subjetivo, está tratando de encontrar una solución objetiva para que ni él ni Batman ni nadie más tenga que pasar por lo que ambos vivieron antaño. En parte, por eso Jason aniquira a criminales, porque es la única salida lógica en una ciudad cuyo sistema jurídico es tan inválido como las piernas de Barbara Gordon. Dicho esto, y pese a que el cómic posee conflictos, monólogos y situaciones dramáticas de rechupete, también incluye elementos que sobran o no reciben el trato que se merecen. Villanos como Deathstroke se cuelan en una historia autoconclusiva para recordar al lector de que DC Comics es un universo inmenso, pragado de bombas nucleares con extremidades, y una ciudad hermana llamada Brookhaven que, al final del arco, termina reducido a cenizas y átomos. Son inserciones forzadas que, obviamente, aparecen a causa del mandato editorial de aquel entonces y que no presentan sustancia de caridad, motivo por el cual la mayoría son reemplazadas o descartadas en la adaptación animada. También puede estorbar la personalidad de Batman en los números finales, sobre todo si se tiene en cuenta todo lo dicho hace unos minutos. Por poner un ejemplo, en cierto momento, Black Mask, cuya caracterización es bastante destacable pero superficial, atraviesa el corazón de Jason Todd con un cuchillo, o eso parece. Batman es testigo de ello, y su única respuesta ante el asunto es quedarse inmóvil y tembrar como una puta. Obviamente aquello era un senuero, era un impostor, pero, para cuando el lector lo descubriera, Black Mask ya debería estar con todos los huesos rotos como mínimo. Y luego está la polémica escena donde Batman salva al Joker de morir asesinado a manos de Jason, cuya ejecución en esta versión es, cuanto menos, cuestionable e irrisible, dado el estilo visual que la acompaña. Aún así, Batman bajo la capucha roja es una pequeña experiencia que existe para indagar en la psique del murciélago desde varios puntos de vista, sin sacrificar los elementos que caracterizan a una historia del personaje, sean enfrentamientos encarnizados, o el Joker siendo el Joker, lo cual puede resultar problemático al nivel de ritmo para algunos, considerando que es una historia que funciona mejor gracias a sus conflictos, y no gracias a intromisiones innecesarias y forzadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!